Sí, mi hijo y yo estuvimos desde que ingresamos al campo de concentración, estuvimos siempre juntos en la misma barraca. Las condiciones de ese lugar son realmente denigrantes. Nos tenemos que enfrentar a diario con la seguridad de oficiales contratados por una empresa privada, los cuales carecen de lo que serían los conceptos éticos primordiales en el trato a los derechos humanos. Nos tenemos que enfrentar a una comida, a unos presuntos alimentos que son prácticamente basura, además de un encierro en donde las barracas tienen en el mismo interior los servicios sanitarios y las regaderas, lo cual resulta en una contaminación constante para el desarrollo interno o las pretensiones de desarrollo intelectual o de dispersión mental dentro de esos lugares. Realmente son unos lugares en donde se busca destruir totalmente mental y físicamente a las personas que por desgracia llegan a esos lugares.